Pues ayer ya veíamos esta extradición del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, pero hay otro gobernador que también ha sido señalado de peculado. Nosotros tuvimos acceso a los expedientes de García Cabeza de Vaca, el gobernador de Tamaulipas, no sólo el expediente judicial en México, sino también el de Estados Unidos. Se da cuenta de, por ejemplo, 17 reportes del FinCEN, esta institución estadounidense encargada de revisar las operaciones relevantes o sospechosas y en estas se da cuenta de toda una red de inmuebles y también de empresas que habría constituido este gobernador de Tamaulipas, así como su familia, se menciona incluso a su madre, su esposa, sus dos hermanos, en una red de presunto lavado de dinero. Pero incluso se señala en ambos expedientes que este tendría relación con el cártel de Sinaloa, pero también con grupos criminales de la delincuencia transnacional colombianos. Entonces, preguntarle, presidente, pues sobre este deslinde que debe de haber, ayer también lo planteaba sobre el caso de Genaro García Luna, que no existía un límite, que no existía una frontera entre la delincuencia organizada y el gobierno, y muchas veces era el gobierno pues el que protegía a los grandes criminales. Se conoce desde hace mucho tiempo que incluso los narcotraficantes tenían estas charolas o credenciales de la Dirección Federal de Seguridad. Entonces, preguntarle, presidente, ¿qué se puede hacer en México para que ya no exista esta colusión entre gobernantes, en este caso gobernadores estatales y el crimen organizado y que poco a poco se vaya limpiando pues de esta, digamos, este lastre que llevamos por tantos años? Pues ya se ha ido avanzando y va a continuarse con eso. No puedo comentar nada con relación a los gobernadores porque estamos en víspera de las elecciones y no debo hacer ningún comentario. Sí quiero, porque esto es otra cosa, responder a un señalamiento que están usando nuestros adversarios con mucha frecuencia, sobre todo en estos días, también por las elecciones, queriendo confundir, engañar, de que nosotros, yo, tengo vinculación con el narcotráfico o con grupos de narcotraficantes. Vamos por parte. Es realmente muy corriente, muy vulgar todo esto. Lo lamento porque, por ejemplo, el licenciado Milos Ledo me conoce. Muy bien. Y se atreve a sostener de que el gobierno tiene vínculos con el narcotráfico. Es un juicio sin fundamento, temerario. El señor Labastida, lo mismo. Pero además, sin ninguna prueba. Y en el caso de Labastida, habría que recordar que él fue beneficiario directo del Pemexgate de este fraude contra petróleos mexicanos. Sí, sí, sí. Y yo creo que es un asunto de nostalgia y, con todo respeto, pues de la edad. Por eso, yo no puedo seguir, una vez que se concluya mi periodo, porque lo peor que puede pasar en política es que haga uno el ridículo. Y si uno tiene demasiado apego al poder o se encariña con el poder, pues puede cometer muchos errores. Ya, se tiene un ciclo y estarse en paz. Pero en efecto, como tú lo mencionas, ¿con qué autoridad moral? Bueno, el señor Labastida me consta, porque me quería convencer de que yo aprobara el Fodaproa, cuando él era secretario de Gobernación de Ernesto Zedillo. me invitó a cenar como dos o tres veces a su casa y siempre la respuesta fue la misma. Y emprendí una gira por todo el país. Y recuerdo que él me advirtió de que corría yo peligro. Él era un promotor de que se convirtieran las deudas privadas en deuda pública. Y luego lo que dices, lo del dinero que recibe en su campaña, que está aprobado, es llamado Pemez Gay. Hasta multaron al PRI por eso. Sí. Entonces, ¿con qué autoridad? La verdad, que también me conoce. Yo no soy Salinas, ni soy Zedillo, ni soy Fox, ni soy Calderón, ni soy Peña Nieto. Ahora, imagínense el argumento de que yo hice acuerdo con Peña Nieto, que por eso gané. Pues no. Yo lo que hice fue agradecerle a Peña Nieto de que no se metió como lo hizo Fox y como lo hizo Calderón y como lo hicieron otros en el fraude. Es decir, no impidió el que yo pudiese llegar con el voto de los ciudadanos a la presidencia, como si lo impidió Fox. Y a todos nos consta, él mismo sabe. Bueno, lo declaró que por ningún motivo iba yo a ser presidente y desplegó a todo el gobierno federal y echaron a andar una guerra sucia con toda la cúpula empresarial de ese entonces, con todos los medios de información y todavía el día de la elección hay constancia, rellenaron las urnas, falsificaron las actas y no quisieron contar los votos, fue un fraude en el 2006. ¿Qué le reconozco a Peña Nieto? De que lo fueron a ver los mismos que ahora están aglutinados, como no se ponían de acuerdo, pues estaban divididos. Y tengo información que lo fueron a ver para convencerlo de que se unieran todos en contra mía, porque yo era un peligro para México. Y lo fueron a ver los traficantes de influencia, porque ni siquiera en sentido estricto son empresarios, los que se sentían dueños de México. Y el primer planteamiento fue que se unieran y que declinara el candidato del PRI, MIT, y que quedara el candidato del PAN, Anaya. Y no aceptó Peña. Y este es un buen tema de investigación, porque ahí están todos los actores vivos. luego avanza la campaña, no pueden subir, vienen los debates, apostaban, trajeron expertos a que a que me iban a descontar en los debates, sobre todo a Anaya, haciendo lo mismo que le hizo este presidente Trump a la señora Clinton, se le fue a parar ahí en frente y se llevó su respuesta y no pudieron. Luego la desesperación vuelven a buscar a Peña para ofrecerle de que ellos se encargaban de bajar a el del PAN, Anaya, y que quedara como candidato único MIT y no aceptó. Bueno, esto que les estoy diciendo claro que influyó pues si Fox se propuso que no iba yo a ser presidente y lo logró porque la fuerza de un presidente aún siendo un mal gobernante no deja de tener impacto y más el poder del Estado si se tiene sí a la institución y el presupuesto todo lo que usaron y el CICEIN y todo bueno pues si tengo que reconocer de eso pero yo estoy aquí por el apoyo del pueblo por eso estamos avanzando en la transformación porque si hubiese yo llegado con el apoyo de grupos de intereses creados no podría hacer nada absolutamente y en el caso de Peña desde que tomé posesión públicamente le hice el reconocimiento esto que estoy aquí ahora sosteniendo esta gran revelación de la bastida la paladina de la libertad por un tiempo que engañó Carmen Aristegui a ver si no consigues mi discurso de cuando tomé posesión al inicio ¿cómo no lo voy a reconocer si yo padecí del fraude electoral orquestado desde los pinos sé lo que es eso pero en general los fraudes en México que no ganó por primera vez el pan la gobernatura de Baja California con Rulfo Rulfo Apple porque Salinas lo permitió porque no le metió todo el acelerador del fraude en cambio en Michoacán Cristóbal Larias ganó pero como a nosotros no nos trataban entonces como adversarios a vencer sino como enemigos a destruir ahí no les importó hacer el fraude aplastar a la gente incluso reprimir al pueblo entonces eso sí aclararlo y otra cosa acerca de los vínculos con el narcotráfico si tienen pruebas que las presenten que dejen de calumniar es muy lamentable vulgar bajo pero tampoco crean que me preocupa mucho en primerísimo lugar porque estoy muy tranquilo con mi conciencia en primerísimo lugar y en segundo lugar porque es falso completamente falso yo no establezco relaciones de complicidad con nadie por eso puedo enfrentar a la mafia del poder a los delincuentes dedicados a la violencia a la delincuencia organizada y a la delincuencia de cuello blanco si puedo enfrentarse ¿tienen el discurso? no, no el de la cámara tomando posesión al inicio aquí está mire yo pensaba que iba a ser en video pero licenciado Enrique Peña Nieto le agradezco sus atenciones pero sobre todo le reconozco el hecho de no haber intervenido como lo hicieron otros presidentes en las pasadas elecciones presidenciales hemos padecido ya ese atropello antidemocrático y valoramos el que el presidente en funciones respete la voluntad del pueblo por eso muchas gracias licenciado Peña Nieto esa es la gran nota de ayer que lo dije al inicio de mi discurso de toma de posesión y mande en su comportamiento con relación a la elección actuó con apego a la legalidad eso es todo lo que puedo decir gracias presidente y para nuestros adversarios ayer salió una encuesta la puedes poner porque quiero presumir un poquito ¿saben por qué la voy a conocer hoy? salió ayer no sólo por esto sino para agradecerle mucho al pueblo de México por su confianza porque esta es una prueba inequívoca de que el pueblo de México tiene un nivel de conciencia de los más elevados del mundo porque vaya que está fuerte la campaña en contra nada más por un instante voy a decir que le mando un abrazo a Petro desde aquí ¿y saben por qué? lo abrazo porque está enfrentando una guerra sucia de lo más indigno y cobarde todo lo que ya vimos y padecimos en México Petro un peligro para Colombia comunista guerrillero Colombia va a ser como Venezuela etcétera 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 pero con todo unidos todos los conservadores y sin ética olvidando que la política es un imperativo ético y ya lo hago porque si alguien ha padecido no exagero ni me siento víctima de esas guerras sucias es el que les habla desde hace años por eso ánimo y hay que tenerle mucha fe al pueblo confiar en el pueblo en la inteligencia del pueblo no hay más que eso decía Miguel Hidalgo y lo repetía Benito Juárez el pueblo que quiere ser libre lo será la mejor medicina frente a la calumnia es la voluntad del pueblo no hay más y no menospreciar la capacidad de el pueblo para decidir el pueblo es mayor de edad por eso Lincoln decía al pueblo se le puede engañar una vez dos veces pero no se le puede engañar toda la vida y aquí está la prueba miren 66 de aprobación 25 en contra 9 no contestó seguimos estando en segundo lugar porque en primero está este fenómeno este me mandó a decir que este que no quería decirme cómo estaba gobernando porque le iba yo a ganar es el presidente de la india modi 76 19 5 ese es el primer lugar pero pero si ven los demás este pues estamos bien y es por la gente entonces por eso enseñan el cobre muestran el cobre quienes antes pues tenían un poco de sensateza actuaban con prudencia están desesperados y enajenados o ofuscados por el coraje entonces este vamos a continuar adelante